No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor No, no sé qué lejos será que se muera con la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido